Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft y hoy os traigo un top de textura, un top 3 voy a hacer porque si hago el de 5 pues creo que se va a tardar un poquito, bueno, primeramente que nada quiero darle la gracia a la primera textura que me la ha dado mi amigo Juan Mayor, algo así, creo que se llama así, no sé, pero creo que sí, Juanjo, algo así bueno, esta textura es de él, les dejo su canal en la descripción del vídeo y si tú tienes alguna textura y quieres que yo la suba, pues simplemente mándame algún vídeo de esa textura o foto más el link de descarga al correo que está en la descripción del vídeo, ¿vale? así que bueno, dicho más nada, vamos a empezar con la primera textura que no me acuerdo cómo se llama, de verdad, perdóname, pero bueno de todos modos la dejo en la descripción del vídeo con todo y su nombre, así que bueno chavales, esta es la textura las armaduras creo que no cambian, simplemente cambian la interfaz del ítem de todos modos yo me voy a colocar un peto de este, me voy a poner el zapato del oro me voy a poner este y el casco de este, a ver nada más para ver cómo quedan no sé si son las de por defecto o la ha cambiado algo, no sé bueno, creo que si la ha cambiado, no sé, vosotros me diréis pero la verdad que esta se ve bastante chula y pues nada, aquí tenemos la armadura y ahora vamos a pasar rápidamente con las armas, ¿vale? rapidito y luego vamos a ver los ítems bueno, aquí están las armas súper chulas, recortadas y digamos que muy coloridas, ¿vale? me ha encantado también y pues bueno, vamos a ver las armitas y el arco que también está muy colorido y la flecha, ¿vale? el libro está súper guapo también, de color azul y pues bueno, aquí está el arma, está como brillante, no sé, súper chula aquí vemos la de oro, bastante chula también, la de iron y la de madera, ¿vale? perdón, esta es la de piedra y esta es la de iron algo que les quiero decir, aquí la puedes ver un poquito opaca y con un pequeño gust porque la tarjeta de vídeo mía, o sea, de mi hermana está fatal, ¿vale? ya lo dije en el anterior vídeo así que tocará que vosotros la prueben y la verdad que la recomiendo así que bueno, chavales, vamos ahora con el arco que también está bastante chulo y pues bueno, aquí está, madre mía, qué chulo, ¿eh? este arco sí me ha encantado y pues bueno, aquí vemos lo que es la... ¿cómo es que? las partículas que son redonditas y de color carne, creo y bueno, ahora sí vamos a pasar viendo los ítems rapidito ahí vemos los marcos súper chulos también los ítems, 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 no le cambian muchas cosas lo veo bastante bien lo que más me gustó así también, que me encanta en toda la textura es el color del césped, súper verde y pues bueno, aquí son unas pequeñas cosas ya que estoy en construcción del mapa y pues bueno, ando con situaciones graves de la tarjeta de vídeo así que bueno, chavales, esta es la primera textura súper guapa ahora vamos a ver rápidamente lo que son las partículas de... de las porciones a ver, vamos a probar esta esta, la de veneno bueno, creo que literalmente es igual bueno, vamos a probarla ahí están las partículas las partículas vale, me faltó la de cura porción de curación porción de curación por el amor de Dios vale, aquí está y como pueden ver esas son las partículas y ahora que creo que se me olvida algo bueno, vamos a pasar aquí rapidito los ítems para que vosotros lo vean aquí también vale perfecto aquí también aquí también y aquí también vale creo que los animales y aldeanos creo que tienen la textura un poco más lisa así que bueno, chavales vamos a pasar ahora con la segunda textura eh... sí, sí vamos allá algo que se me olvida rapidito las herramientas como puedes ver esta es la pala el pico el hacha y pues más nada creo que no se me olvida más nada pues se lo enseñé todo así que bueno ahora sí vamos a la siguiente bueno, chavales ya estamos aquí en la siguiente textura en la segunda que la verdad está bastante bonita también igual que la anterior y pues bueno en la anterior quiero decirle que también los cofres y el horno están totalmente transparentes vale eh... trato de hacer este vídeo lo más rápido posible ya que la computadora no es mía y pues bueno eh... hago lo que puedo así que bueno venga vamos a empezar viendo la segunda textura que como puedes ver aquí están las armaduras súper guapas como ves igual que la anterior bueno igual no son vale pero está bastante bien así que venga el inventario también súper chulo de color azul clarito color cielo y los hiten como puedes ver en la interfaz también se ve súper chula eh... las herramientas también bastante bonitas como puedes ver el hacha aquí la pala y la espada que también están bastante chulas eh... así que bueno como puedes ver esos puntitos brillosos a lo mejor a vosotros no les sale vale es por mi tarjeta de vídeo y la de diamante vale que es súper chula recortada y más nada así que bueno eh... a ver qué más eh... bueno lo voy a pasar los hiten aquí rapidito y luego vamos a ir paseando por el mapa vale se me olvidó mostrar esto también madre mía es que trato de hacerlo lo más rápido posible vamos a ver las partículas rapidito la curación creo que no las cambia igualito la verde sí redondita y ahí está bien vamos a quitar esto y a ver qué ponemos por acá bueno vamos a pasarlo aquí rapidito vosotros lo ven eh... vale por aquí por aquí vamos a pasar esto también por aquí y... quiero decirle que también funciona en la 1.8 vale pero no sé si le cambiará algo no sé pero funciona porque ya lo he probado vale la interfaz del ojo de Ender esto madre mía está todo guapísimo eh así que bueno chavales espero que os guste y la lava a ver cómo se ve igual y el agua perfecto a ver vamos a ver ahora el horno el cofre este no se ve transparente en la anterior textura de Juan en sí se ve transparente y este bueno no tiene nada transparente en la anterior sí así que bueno aquí vemos los ítems súper liso bastante bonito también y pues bueno espero que os guste aquí vemos la cama y vamos a ir pasándolo así rapidito porque no tengo mucho tiempo y bueno chavales espero que os guste la verdad y déjame que pongo Tiven Set Day y ahí está que era lo que les iba a mostrar el arco vale vamos a ver que falta el arco vamos a ponerlo aquí aquí y como puedes ver este es el arco vale las partículas son de color verde que madre mía están guapísimas primera vez que veo una partícula así y vamos a probarla ahora matando a a que a un zombie a ver o un creeper no sé vale ahí como puedes ver la textura del creeper también cambia y la las partículas igual que el de la flecha vale así que vamos a verla una vez más ahí está vale y creo que eso ha sido todo hecho vale no falta más nada a ver si falta por aquí mostrarle algo por aquí no más nada las armas pues me faltó la de oro y la de piedra y ahí la tenéis vale bastante bonita así que bueno los marcos ahí también lo tenéis súper chulo y ahora vamos a pasar con la última textura de este vídeo me perdona si hacerla un poco rapidito pero es que no he terminado el mapa y tengo que soltar la computadora pues bueno dicho más nada vamos a la siguiente bueno chavales estamos en la siguiente y esta sí que le cambia totalmente todo a todos los ítems de Minecraft vale todo 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 mira hasta la TNT la cambia por completo y la verdad que a mucha gente le gusta jugar así pues por lo menos yo lo veo bastante divertido aquí vemos la armadura se ve un poco loco así recomiendo ponerle la armadura que vale pero bueno está bastante bien así que bueno las armas aquí como puedes ver es esta la de piedra la de oro la de la de diamante y el arco que lo tenemos aquí vale vamos a ver las partículas vale bastante bien la veo bastante bien y pues bueno vamos a darle un giro rapidito para que vosotros vean recordáis que tengo las vale así que bueno aquí vemos los marcos aquí se lo han inventado como un gavetero y vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito más por aquí perfecto la verdad que se ve bastante chulo y por aquí por aquí por aquí y ya está vale a ver vamos a probar ahora aquí tenemos el pico madre mía el inventario está súper colorido amarillo anaranjado se ve guapísimo y lo voy a pasar rapidito para que vosotros lo vean porque el mapa está en construcción ya lo dije a ver madre mía mira las cabezas a ver voy a probar con una y que creo que se debe de ver igual los libros súper chulos también y a ver que más tenemos por aquí que sea interesante vale las partículas hay que probarlas a ver donde están las partículas partículas de curación pero no sale como la de jarrón a esta sí aquí están vamos a cambiarla por esta y también vamos a probar una cualquiera aquí esta venga aquí vamos a probar las herramientas como la pala que no la hemos visto a ver que más que más y el hacha vale más nada luego vosotros lo ven a ver por qué la cambio madre mía bueno luego la buscamos aquí están las partículas estas y las partículas de curación que está bastante bonita también y vamos a ver que es esta cabeza que no entiendo a ver madre mía si son como o como la han dibujado súper chula también y me imagino que también los animales están cambiados por completo o puedes ver ese es el gripe que no tiene cara no sé si tiene cara y vamos a probar el el zombie por curiosidad luego vosotros probadlo además uff madre mía que chulo se ve súper chulo el zombie y pues bueno ahí está a ver la curación de vida los mata a ellos pues sí a ver vamos a matarlo y ahí está a ver la manzana súper bonita también el ojo de ender la perla de ender y la lava que está por allá vale así que bueno chavales eso ha sido todo pero si eso ha sido todo espero que haya gustado no sé que que elijan la mejor me gustaría que me dijeran hey que me ha gustado la primera o la segunda o la tercera y ya está bueno chavales ahora sí me despido y pues venga hasta luego y ya está